Primero conociendo al adversario que íbamos a jugar, por eso decidimos jugar con esa línea de tres. Por ahí no tuvimos un buen arranque, creo que los arranques nos costó los primeros 15 minutos donde ellos realmente nos superaron, nos crearon dos o tres situaciones que podían haber sido en ventaja. Y por suerte tenemos uno de los mejores arqueros de Brasil, que es Hugo. Entonces respondió muy bien hasta que el equipo se acomodó, se reordenó, empezó a presionar, empezó a salir, empezó a jugar un poco más y creo que ahí le jugamos el igual, igual. Creo que fue un partido muy disputado, muy lindo para la gente. Ellos son un gran equipo, un gran equipo, por eso han conseguido tantas cosas importantes, pero me gustó mucho la actitud de nuestro equipo. La actitud que tuvo en presionar, en por ahí cuando tener dificultades, saber que tenemos que defender y lo hicieron al máximo. Me gustó mucho y cada jugador que entró rindió al máximo, así que estamos muy contentos por los jugadores y que la gente festeje porque fue un gran triunfo.